Seguimos actualizando información a esta hora de la tarde de nueva cuenta, incendios forestales que se registran en terrenos baldíos o en áreas boscosas. Verificamos rápidamente la cuenta de Twitter de la Conred. Los cuerpos de bomberos municipales realizan acciones de combate al incendio registrado entre Sacoj Grande y el cementerio El Campanario. Esto es en jurisdicción de Misco, señores. Por supuesto, los bomberos municipales están realizando ese arduo trabajo para tener en control estas llamaradas que amenazan con extenderse a otros puntos de esos terrenos baldíos. Pero también la Conred está realizando los monitoreos necesarios, sobre todo evaluar que no haya viviendas en río.